Sí, por otro lado, otro de los motivos que nos llevan a la huelga es que en las propias cartas de despido la empresa, de manera implícita, nos indica que todavía la plantilla española está sobredimensionada y que faltan por ejecutar 36 despidos más. Entonces, es fundamental que tanto para lo primero como para lo segundo tengamos la mediación y la intervención, tanto del gobierno central, que es el competente en materia de defensa y de política exterior, como la Junta de Andalucía, que no olvidemos que la Junta de Andalucía, el gobierno andaluz y el territorio andaluz es donde se encuentran las dos bases de utilización conjunta. Una base, la base naval de Rota, que tiene unos derechos que lamentablemente, con esos derechos no contamos la plantilla española de la base de Morón, y es lo que permite la sangría que desde el año 2010 se hayan eliminado 400 puestos de trabajo españoles exclusivamente.